Encontramos acá promoviendo y celebrando el tercer año de creada de la Fundación Red Nacional de Teatro y Circo Organización que está a lo largo y ancho de todo el país, de Venezuela Y por supuesto acá en el estado Zulia, promoviendo la política teatral Ah bueno sí, como no, yo hago lo que usted me diga, a ver, agarro la bocina, ah bueno sí, como no No solamente en los espacios convencionales sino en la diversa forma, en los diversos formatos, tanto en el teatro como en el circo Mejor que una sopa de gordo la que hace en el parpadejo Si coge tú, que es lo mejor que un pulsadito Que como es la cosa Junior, que quiero un poquito Junior Nos encontramos promoviendo lo que es el circuito del teatro que estamos ahorita En los 21 municipios teniendo presencia con más de 25 agrupaciones que son miembros de la Red Nacional de Teatro y Circo Acá en el estado Zulia Vamos ahora hacia lo que va a ser la activación de diversos talleres de formación permanente con el teatro La Red Nacional de Teatro promueve el nuevo teatro, el teatro de vanguardia, el teatro que tiene que ver con la gente, con lo que está pasando en este momento Bueno amiguitos, este sábado los esperamos allá en la isla de Toa Quiero saludar a todos mis queridos amigos del diario Panorama Porque siempre están presentes cada vez que hay actividades culturales ¡Ay me da pena!